Hola a todos, estos son los 5 jugadores más odiados de League of Legends. Probablemente League of Legends es uno de los esports que más glorifica a sus jugadores, convirtiéndolos en personalidades y figuras representativas de este mundo. Pero así como existen personalidades calmadas y tranquilas, también hay unas cuantas complicadas de manejar. Tal vez no con malas intenciones, o tal vez sí, solo ellos lo saben. Lo cierto es que muchas veces el hecho de hablar de más puede conseguirte muchos enemigos y hablar todo el tiempo solo te lleva a un camino. Ustedes saben cuál es, empecemos. Ok, somos de Latinoamérica así que quiero empezar con todos estos casos, ya después hablaremos de los casos internacionales. ¿Pero quiénes han sido las voces que han hecho enojar a muchos? Puedo recordar 3 en realidad, pero empecemos con uno de los más recientes. Hablemos de Pierwulf, el cual en su región ya tenía fama de hablar de sus rivales, decir que él era el mejor. Y bueno, esas cosas que dan espacio al espectáculo. Las palabras que harían que se ganara todo el odio de Latinoamérica Norte en su momento fueron éstas. Tienen ganado 4 awards, por favor. Estamos muy acostumbrados a ganar. Un poco después, al momento de un mal desempeño en contra de LAN, no solo sus redes sociales se inundaron de comentarios de burla, sino que toda la comunidad de LOL, donde los fans de Latinoamérica Norte dejaron en claro que si hablas mal de su región y las cosas no te salen bien, no te dejarán olvidarlo en un buen rato. Otro de los jugadores más odiados que se llevaron parte del público en LAN fue el mismísimo Warangelus, en un tiempo donde Lion Gaming dominaba el norte sin rival alguno. Llegó sin mucha humildad a la región, para autoproclamarse como el mejor ADC de la liga. Obviamente, esta falta de respeto al equipo multicampeón le saldría muy caro con el público, ya que se convertiría en el malo de la película un día, siendo abuchado y odiado por el público. Pero hay que admitirlo, este jugador fue el que le dio espectáculo ese día a la final de Latinoamérica. Que los canteres es lo mejor. Yo si me autodenominé el mejor Erral, en esta final voy a demostrar que no solo soy el mejor Erral, sino que soy el mejor en cualquier aspecto que mi contrincante. ¿Por qué me considero mejor que Bailoto? Es básicamente porque uso mucho más el cerebro. Yo analizo todas las situaciones, puedo estar un paso adelante que él en todos los aspectos. Un gran tirador, y él es Warangelus. Warangelus, el tirador del equipo de Just Toys Havocs, ahí se mete con el público, es un jugador de muchísima actitud, es un jugador de mucha, mucha actitud. Warangelus no se va a chicar ante el público y lo va a demostrar hoy en la grieta del invocador. Y por último, hablando de Latinoamérica, quiero hablar el tan odiado tanto en LAS como en LAN, la leyenda, Tiak, el cual al también ser un jugador muy extrovertido y sin miedo a lo que la comunidad pudiera decir de él, no dudaba en soltar comentarios que a veces salían mal y a veces bien. Su frase más famosa fue decir que en LAS no había nivel, apenas decir esto perdería contra ellos en una final regional, cosa que sin duda la comunidad de LAS no lo dejó olvidar fácilmente. Un poco parecido a lo de Tierwolf, pero al revés. Pero también era odiado en LAN, no se preocupen, 2x1, ya que en eventos internacionales o juegos importantes, el jugador falló a Smites que finalmente les costarían la partida. No 100% su culpa, pero eso no evitó que se llevara todo el odio del público. Hablando del pasado, hablemos de uno de los jugadores más polémicos de la LCS de NA que alguna vez existió y que hoy en día sigue directamente involucrado en la escena, Reginald, el ex mid de TSM y actual dueño de esta organización de esports. En sus épocas como jugador, a este se le conocía por no ser muy amigable, acumulando varias peleas con miembros del medio. Una de las más conocidas fue con el ADC Chaos, que jugaba en TSM también, donde al tener una discusión acerca del equipo y los resultados obtenidos, terminó quitándole la titularidad para más adelante reemplazarlo. Y aunque este tipo de cosas pasan en el mundo de los negocios, este se había ganado el apodo entre sus compañeros como la esponja, debido a que este terminaba absorbiendo todo el hate de la comunidad que iba dirigida a TSM. No solo con miembros de la comunidad, este ex jugador ha tenido problemas con Riot Games también, criticando a la empresa fuertemente en sus redes sociales, como esta hay muchas más anécdotas de contar del jugador. Pero de cada cosa que ha hablado mal, se ha ganado poco a poco una no muy buena imagen dentro de la comunidad. Sí, como dueño de equipo lo ha hecho excelente, convirtiendo en menos de 10 años a su equipo personal en una organización millonaria. Pero como persona constantemente se critica mucho su ética y moral. ¿Cuántos otros factores que podría ser mejor? ¿Entonces por qué te argumentas conmigo? El mayor factor fue Cirtle. Ok. Y estás argumentando conmigo y argumentando conmigo. Ok, mi bien. No, por ninguna razón, estás argumentando conmigo y argumentando, es f***ing anónimo. Y siempre has estado haciendo esto, es realmente anónimo. Ok. Y últimamente has estado haciendo esto, es tan f***ing anónimo. Porque estás solo argumentando conmigo y argumentando conmigo. No, realmente. Y si hablamos de polémicas, en Europa seguro tenemos que hablar de Forgiven, legendario ADC para esta región. Y aunque sí, ha sido uno de los mejores ADCs que ha participado en las ligas de Riot. Y muchas personas esperan su regreso en la máxima competencia. Sin duda también ha sido un jugador que no le importaba decir lo que pensaba en sus redes sociales. A veces defendiendo o aclarando sus sensaciones de los jugadores o equipos. Y muchas otras diciendo lo que pensaba de manera negativa de los jugadores. Uno de los más afectados por estas críticas a lo largo de los años ha sido Reckles. Ya que al ser el jugador del que más se habla de la región y también ser su rival. Forgiven ha hablado en más de una ocasión de él. A veces bien o defendiéndolo y muchas otras veces hablando mal de su juego. Esto en particular fue uno de los factores que más encendía a los fans. Nunca es satisfactorio ver como critican a tus héroes. Y Forgiven jamás bajó la voz ante nadie. Al mismo tiempo esta confianza se notaba en él mismo. Al decir que era el mejor ADC de la liga en repetidas ocasiones. O insultar a otros jugadores. Uno de los ejemplos que les traigo es cuando criticó a Steelback. Diciendo cosas como que él se merecía estar en los equipos basura en los que jugaba. Otra ocasión diciendo que Fanatic merecía sus malos resultados debido a los cambios realizados. Estos dos tweets sirven como ejemplo. Ya que aunque se puedan considerar como cosas pequeñas de un jugador con mucha confianza. La constancia en este tipo de comentarios hizo que gran parte de la comunidad empezara a tener cierta apatía a este jugador. Súmenle a esto que el jugador siempre fue un jugador tóxico en solo queue. Siendo baneado por Riot en más de una ocasión. Y bueno, GG. Doublelift sin duda es la representación para muchos. De lo que es un jugador que habla mal de otros pero con estilo. A diferencia de Forgiven este jugador se encuentra en otro nivel. Si Forgiven al menos siempre comentaba su verdad del asunto de las cosas. Muchas veces defendiendo a sus equipos, compañeros o hasta rivales. A Doublelift no le interesa mucho esto. Este más bien cada que puede recalca por qué es el mejor jugador o por qué los otros son basura. Literalmente esa es su frase más conocida. A muchos cayéndoles de una manera increíble. Ya que piensan que le da mucho espectáculo a la liga y no se achica al decir cuando un jugador es mucho peor que él. Y otros lo clasifican como una conducta no apta para un jugador de su nivel. Ganando muchísimo hate a lo largo de los años. Tenemos que recordar que este jugador ya casi lleva 10 años compitiendo. Y al final sumémosle a esto todas las polémicas en las que ha estado involucrado directamente. Uno de los ejemplos más claros de lo que vende este personaje a su público son los cambios de equipo. Es normal que al acabar una relación con un equipo donde los jugadores han pasado muchos años. Estos le deseen buena suerte a sus compañeros o agradezcan a la organización. Él no. Aún siendo insignia del equipo CLG. Al entrar la primera vez a TSM el jugador saca un spot donde tiraba la jersey de su antiguo equipo. O cuando salió de TSM pasó algo muy similar. Sea como sea el jugador crea espectáculo e interés en los espectadores. No se salva de ser odiado. Todos estos años repitiendo la misma fórmula le han costado una aceptación negativa por parte del público estadounidense. Ey, antes de acabar el video quiero agradecerle a todas estas personas que me han estado apoyando a lo largo de este mes. Muchísimas gracias por ser parte de este canal. Y bueno, un saludo a... Muchísimas gracias a todos. De verdad lo aprecio. Si quieres ayudar al canal y recibir muchos beneficios, checa la parte de unirte. De verdad lo apreciaría mucho. Ahí puedes ver muchísimos beneficios. Y bueno, ya saben, todos ellos me pueden agregar a League of Legends cuando quieran y participar en los streams constantemente. Nos vemos en la siguiente. Ahora sí, los dejo con el final. Y bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el video. Déjame en los comentarios qué jugadores faltaron. Si te gustó el video, ya sabes, puedes suscribirte. Te dejo mis redes sociales en la descripción por si gusta seguirme. Y nos vemos en la siguiente. Adiós a todos.